Le damos la palabra a Enrique Chaparro, secretario de la Fundación Vía Libre. Otra vez, como mi amigo Sebastián, no pretendo un rol protagónico, sino que si no, no puedo leer mis notas, así que no me queda más remedio que usar el atril. Las organizaciones de la sociedad civil tenemos la tarea a veces grata y a veces ingrata de agarrarnos del marco de la ventana de Overton para evitar que se corra en dirección contraria a las garantías de los derechos humanos fundamentales. Esta es probablemente la razón por la que estamos aquí, porque estamos hablando de derechos humanos fundamentales. Sí, claro, también hay cuestiones económicas ligadas al manejo de datos personales, a la disponibilidad de información pública, etc. Pero estamos hablando fundamentalmente de derechos humanos, estamos hablando de un derecho fundamental que es la identidad misma, que está determinado por la capacidad de cada uno de nosotros y nosotras de sostener en forma autodeterminativa qué informamos y qué no, y de un derecho político fundamental que hace a la esencia de las repúblicas, que es la publicidad de los actos de gobierno. Ahora bien, nos parece que aquí se plantea una cuestión bizantina alrededor de intentar resolver quién es idóneo para encajar esta tarea. Y es una cuestión bizantina porque cada uno de nosotros puede tener una legítima opinión alrededor de si es más importante una trayectoria de gestión que una trayectoria académica, si esta trayectoria académica debe ser en ambas áreas o en alguno en particular. Es decir que, en definitiva, si reunimos nuestros pensamientos, nuestro candidato o nuestra candidata ideal vendría a tener cinco brazos y un dispositivo que además permite hacer café instantáneo. Pero en realidad es la propia ley y el espíritu de esa ley la que nos da la solución. Y también nos la daba la ley 25.326, que fue vergonzosamente amputada por el presidente de la RUA cuando la vetó parcialmente. Y esa solución es muy simple. El concurso público. El artículo correspondiente de la ley 27.275 refiere a un proceso de selección abierto. Entonces, ¿qué hicimos? Investigamos en toda la jurisprudencia, en la doctrina y en toda la normativa del Estado Nacional y la interpretación de un proceso de selección abierto es el concurso público, que permite a los candidatos potencialmente más capaces e interesados en hacerlo, en competir abiertamente por un cargo que es estratégico. Esa es nuestra postura, consideramos que más allá de analizar el proyecto de plan que ha presentado la señora de Anchorena, que podemos discutir, yo tengo diferencias importantes en el proyecto de plan que ha presentado, pero me parece que si no resolvemos esta cuestión de previo, en realidad estamos continuando una mala tradición que viene infisionando estas dos áreas fundamentales desde su creación. No sólo porque, como les señalaba hace un instante, se amputó la ley y con eso se amputó la independencia del órgano encargado de la protección de datos personales, sino porque además, en los 22 años de existencia que tiene, la protección de datos personales en la Argentina da para llorar. Ha sido un monumento a la ineficiencia a lo largo de gobiernos de todos los colores políticos, que no hace lo que debería hacer y hace lo que no debería hacer. Como por ejemplo, el bendito registro no llame, que es competencia del Ente Nacional de Comunicaciones y no de protección de datos personales, o el registro de los DNI perdidos, que es un trabajo del Registro Nacional de las Personas. Entonces, encima de que tenemos pocos recursos, los dedicamos a hacer trivialidades. Y me parece que estos son problemas serios cuando estamos hablando de una cuestión muy profunda. Pero creo que en el fondo se resuelven por aquel viejo, sabio principio de convocar públicamente y poner en sintonía el sistema con la pretensión histórica, ya antiguo en el Imperio Chino, si ustedes quieren, de que la selección de los funcionarios más aptos para un cargo determinado se hace mediante concurso público y abierto. Muchas gracias. 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 Gracias.